Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que hace este video por cualquier medio cibernético. La persona que usted está viendo se llama Cristilica Aride quien en un controversial suceso con alguien del Nuevo Día que la quería entrevistar perdió su corona de Miss Puerto Rico y le fue entregada a la primera finalista. Según el Nuevo Día, la persona que le iba a entrevistar se le acerca con sus cámaras y le empieza a decir, no, yo no quiero cámaras, yo no quiero cámaras, yo no estoy acostumbrado a las cámaras, yo no quiero cámaras, que se yo qué, que se yo qué. Aparentemente en una actitud odiosa y antipática, y digo aparentemente, porque yo no estuve allí, pero eso le costó a ella la corona de Miss Puerto Rico. Y por esa imprudencia, por ese solo acto, perdió lo que quizás le haya abierto las puertas a muchas cosas. A veces un solo acto, un solo acto mal hecho, puede significar la fortuna o la desgracia de ese momento en adelante. Yo entiendo, yo entiendo, por lo que pude ver y por lo que pude apreciar, que fue mi imprudencia. Y aparentemente esta joven, esta joven, esta ahora ex Miss Puerto Rico, pues tuvo ese acto de imprudencia, la cual le costó la corona, la cual le costó quizás un futuro brillante por ese pequeño acto de imprudencia. Y a veces nosotros, a veces nosotros, nos olvidamos de lo que es la prudencia. El mismo Dios nos dice que debemos ser prudentes. ¿Por qué? Porque si no eres prudente, puede representar tu perdición. Y puede representar un daño a tu futuro. La joven en cuestión, que es la que estoy hablando ahora, según ella tuvo un mal día. Tuvo emergencia médica, qué sé yo, un problema familiar, una situación que la perjudicó, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros se nos enseña, a nosotros los maestros, por ejemplo, que hay que enganchar los problemas en la casa. Cuando entras a donde clases, los problemas los dejas en la casa, o los dejas enganchados en el carro, donde seas, y cuando sales de trabajo, entonces vuelves a retomar tu vida privada y resumir tus situaciones. Nosotros cometemos mucho ese error. Llevamos nuestros problemas a nuestros trabajos. Llevamos nuestros problemas a nuestra iglesia. Aunque con el pastor tú puedes hablar en privado o con alguien de confianza y de hablar tus problemas. Pero no podemos utilizar nuestros problemas como excusas para cogerlas con otros. En una época en mi vida yo era así. En una época en mi vida cuando estaba enojado me comía cualquiera. Hasta una empleada de Sears se me acerca y yo le salí con cuestiones. En medio de una pelea con la que fue mi esposa. Y digo estas cosas porque cuando uno tiene experiencia en ese tipo de... uno adquiere experiencia y adquiere sabiduría y adquiere conocimiento en ese tipo de cosas, uno tiene derecho a hablar de ello. Porque hay personas que hablan y no tienen experiencia. O quizás no conocen las experiencias. Yo prefiero utilizar mi experiencia para que otros no caigan en los errores que yo cometo. Y esta joven, lamentablemente por su imprudencia, le ha costado la corona de mi Puerto Rico. Y qué pena. Porque siempre he sabido de personas, por ejemplo. Hace un momento hablé con un amigo que es rockero. Hablamos sobre Modly Crew, que es un grupo de heavy metal. Era pues ya. Ellos se desbandaron. Se rompieron. Ellos tienen una vida de sexo, drogas, alcohol, revoluces, mujeres. Pero problemas con la prensa. No. Ni Blazaba, Neyron Maiden, ni Ossico, lo loco que es. Hay mismo Ricky Martin, que es un caballero en todos los sentidos. Porque cuando alguien figura pública, y a veces la prensa es un poco indiscreta. Pero eso es otro tema. Pero la persona tiene que olvidarse de sus problemas. Porque hay un público que lo está viendo. Que no tiene la culpa de las situaciones que él tiene. Yo tengo unas situaciones, yo no puedo cogerla con nadie, porque nadie es responsable de mis problemas. Y nadie es responsable de mis situaciones. Nadie es responsable de mis sufrimientos. El que le toca bregar con eso es a mí. No a la persona que está frente a tuyo. Digo, puedes buscar ayuda si crees que tu problema tu problema te pesa tanto. Acabo de patear el trípode, pero como tengo un pie operado, pues nada. No puedes cogerla con la gente. Porque un solo acto puede significar el éxito o tu fracaso. Piénsalo bien antes de salirle con cosas a alguien. Piénsalo bien antes de injuriar a una persona. No me alegro por lo que ya le pasó. No puedo tener motivo de valer a ese. Pero que no sirva de elección. Desde Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso respeto a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias.